Hey, gente de zona, lo mejor que suena ahora. Hazle completo el cuento, dile lo que pasó, dile que le estás mintiendo, dile que la gente soy yo, que a la hora que te lleve tú contestas, que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta, dile que yo sé que se molesta, bebé. Hazle completo el cuento, dile lo que pasó, dile que le estás mintiendo, dile que la gente soy yo, que a la hora que te lleve tú contestas, que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta, dile que yo sé que se molesta, bebé. Hazle completo el cuento. Y cuéntale, que es lo mismo a las dos que a las tres, te pones nerviosa si dices que yo llegué, que a ti solo te rizo los besos que yo te de. Que no pasan cuatro horas pa' que tú me extrañes, dile que te gusta, que el famoso te acompaña, te encanta que te den la papa, te viste y te bañe. Rí, pa' que la mente se te dañe, dile mami que yo soy un caballero, dile que tú me quieres con dinero o sin dinero, que conmigo tú no vas a la cama, va pa' matadero, no hay pecho, y tu novio lo que tiene son ceros. Dile lo que pasó, dile que no estás mintiendo, dile que no es el sueño, que a la hora que te llame tú contestas, que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta, dile que yo sé que se molesta, bebé. Hazle completo el cuento. Dile lo que pasó, dile que no estás mintiendo, dile que no es el sueño, que a la hora que te llame tú contestas, que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta, dile que yo sé que se molesta, bebé. Hazle completo el cuento. Pero dile que yo soy el que te mata. Hazle completo el cuento. Que yo soy el que te pega, te toma una fogata. Hazle completo el cuento. Dile que contigo me pasé. Hazle completo el cuento. Cuando te toqué, cuando te besé. Hazle completo el cuento. Cuéntale, cómo te pones en mi cama y ve, hazle la película completa. Dile que no se lo tome personal, que a los hombres como yo sabes que se les respeta. Conmigo tú te vienes, hasta en bicicleta, no te hace falta un Porsche ni una avioneta. Como quieres tú la pasas bien, pero cuando no te llamo tú me das perreta. Dile lo que pasó, dile que le estás mintiendo, que a la hora que te llamo tú contestas, que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta. Dile que yo sé que se molesta, bebé. Hazle completo el cuento. Pero dile que yo soy el que te mata. Hazle completo el cuento. Que yo soy el que te pega, te toma una fogata. Hazle completo el cuento. Dile que contigo me pasé. Hazle completo el cuento. Cuando te toqué, cuando te besé. Hazle completo el cuento. Gente de zona, de Miami pa' la Habana. Ya me comí todas las uvas. Ábrame como la manzana. Pututi. Yo soy su candy. Ella es mi cookie. Llegaron los latinos, poniéndole sabor. Hazle completo el cuento. ¡Suscríbete al canal!